La Teniente de Alcalde, Delegada de Igualdad y Servicios Sociales, Paula Conesa, y el Teniente de Alcalde, Delegado de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, han participado en una reunión en Sevilla convocada por el Director General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, Antonín Ismael Huertas, de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Así se da continuidad al desarrollo de la Estrategia Regional Andaluz para la Cohesión y la Inclusión Heracis, cuya primera fase se ejecutó en el periodo 2018-2022. En este sentido, Conesa ha explicado que Algeciras ha cumplido sobradamente los objetivos de la anterior edición de Heracis, llegando a ser reconocidos en el Día de Europa por la Junta de Andalucía, gracias al cual el Ayuntamiento ha podido actuar en zonas de grave exclusión social, así como en el contexto general del municipio, eliminando la territorialidad como factor de exclusión, especialmente dando acceso a servicios de salud, empleo y vivienda, mejorando así las residencias de estas zonas, sobre todo servicios de salud, empleo, y con un enfoque a un modelo de intervención intercultural. La EDIL ha manifestado que desde el Ayuntamiento continuarán trabajando para participar en esta nueva convocatoria del programa Heracis, tratarse de una nueva oportunidad que va a permitir a la ciudad y a las zonas más desfavorecidas seguir creando oportunidades y mejorar la calidad de vida de los que lo necesiten.